PAM 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 ¡Qué grande es esta serie, joder! ¿Qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Hizo Canon. Hoy toca la segunda temporada de Daredevil. Y es que la acabo de ver ahora mismo y es que los pelos de punta, es que es la hostia, es que me encanta. Es que es la leche, es que es la leche y este Frank Castle, este... ¡Aaah! Dios mío, qué ganas de Daredevil Born Again. Este es el tercer vídeo de esta nueva sección llamada Se Hizo Canon, ¿vale? Tenemos la primera temporada de Daredevil resumida, la primera temporada de Jessica Jones resumida y también pues hoy vais a tener la segunda temporada de Daredevil, ¿vale? Iremos haciéndolo pues cronológicamente, digamos, ¿no? Y no sé si el siguiente es Luke Cage, ¿vale? Pero bueno, estamos en la segunda temporada que es increíble. Ya sabéis cómo funciona esto. Primero pues vamos a ir hablando un poquito de... Bueno, en el caso de Daredevil sí que me gusta ir capítulo a capítulo, ¿vale? Porque es que es para recordarlo mucho más. Más que un resumen así en general que podrían ser de las otras series. Creo que Daredevil es más diferente, ¿no? Es mucho mejor, aunque hay algunas que están bien. Pero es que esta Daredevil es la mejor serie que se ha hecho nunca de Marvel. Por lo tanto, creo que ir paso a paso, capítulo a capítulo, aunque es pues más trabajo, sobre todo creo, para mi editor, para Uli, que se está currando estos vídeos, que Tela Marinera, entre hacer el guión, grabar y editar, son vídeos que están muy currados, ¿vale? Y que de verdad, dadle un like y dejad aquí abajo en los comentarios si os gusta esta sección, ¿vale? Para que el equipo de Street Marvel pues vea que realmente pues os está gustando. Empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Serizo Canon. Vamos con el episodio 1 llamado Bang. El calor asfixiante de Hell's Kitchen aumenta la tensión. Daredevil atrapa criminales y los entrega a la policía, mientras que Foggy y Matt caminan hacia su oficina. Foggy, adolorido por bailar la noche anterior, le pide a Matt que sea su compañero en futuras salidas. En la oficina, Karen informa sobre una avalancha de clientes, pero también revela que están quebrados. En otro lugar, un hombre en traje celebra el retiro de Wilson Fisk y habla de recuperar Hell's Kitchen para su grupo. Sorprendentemente, es asesinado desatando un tiroteo que elimina a varios miembros de la banda irlandesa. En Jossies, el bar que frecuentan Foggy, Matt y Karen, están tranquilamente pasando un buen rato. Mientras Grotto, un superviviente del ataque irlandés, busca la ayuda de los abogados. Después de que Grotto comience a sangrar, Matt y Foggy deciden investigar. En el lugar del ataque, la policía revela la participación de una organización paramilitar. Mientras Karen espera a Grotto en el hospital, sugiere una nueva identidad para protegerlo. En un trato de armas, Daredevil interroga a un traficante sobre el ataque irlandés y descubre que un solo hombre está causando el caos. Foggy visita a una pandilla en busca de información y descubre la muerte de Smithy, un contacto. Matt investiga un almacén y encuentra a hombres asesinados, uno de los cuales revela que un solo hombre es responsable de toda esa masacre. En el hospital, un hombre armado persigue a Karen y Grotto. Karen escapa en un coche, pero el hombre sigue disparando. Matt interviene y se enfrenta al hombre armado en el techo del hospital, siendo disparado y cayendo al vacío. Episodio 2. Perros en la pelea Después de tiroteo en el hospital, Foggy lleva a un malherido Matt a su apartamento. Matt quiere reanudar la búsqueda del tirador, pero Foggy, cansado de las actividades de Daredevil, le sugiere que abandone su identidad de superhéroe. Mientras tanto, en la comisaría, Grotto, el superviviente del ataque irlandés, es presionado por la policía y la fiscalía para colaborar en una operación encubierta. La fiscalía utiliza a Grotto como cebo para atraer al misterioso justiciero conocido como The Punisher. En el hospital, Karen se encuentra con Matt y le revela detalles sobre el nuevo vigilante que está causando estragos en Hell's Kitchen. Este hombre, llamado El Castigador, parece tener métodos brutales y se ha convertido en una especie de respuesta violenta a la presencia de Daredevil. Mientras tanto, Matt experimenta problemas con sus sentidos mejorados, lo que le lleva a buscar la ayuda del sastre Melvin Potter para reparar su traje dañado. Melvin sugiere que El Castigador podría haber matado a Matt, pero optó por no hacerlo, lo que plantea preguntas sobre las intenciones del nuevo vigilante. Grotto, bajo presión, acepta participar en la operación encubierta con un micrófono para recopilar información sobre un traficante llamado Edgar Brass. Sin embargo, la operación toma un giro inesperado cuando Punisher aparece, desencadenando un enfrentamiento con Daredevil en un techo cercano. La lucha entre Daredevil y El Castigador atrae la atención de la policía y la fiscalía, pero ambos vigilantes desaparecen misteriosamente. Episodio 3. El orgullo de Nueva York. En un sueño, una monja cuida de la versión infantil de Matt, quien está sangrando. Matt despierta atado con cadenas en una cornisa donde Punisher lo confronta. Enojados por la fallida operación encubierta del fiscal del distrito, Karen y Foggy se enfrentan a sus propios dilemas éticos. Punisher apoda rojo a Matt y revela su nombre como Frank. Discuten sobre la moralidad de los métodos y Frank desafía a Daredevil a ser más efectivo. Mientras tanto, Foggy busca a Claire en el hospital para obtener información sobre Matt. En el tejado, Punisher y Daredevil discuten sobre el derecho a quitar vidas. Karen intenta ayudar a Grotto con la protección de testigos. Una pelea en la sala de emergencias demuestra la creciente violencia en las pandillas. Frank busca forzar a Daredevil a matar al hacerle elegir entre dispararle a Grotto o a Punisher. Daredevil se libera y se enfrenta a Punisher, pero Grotto resulta herido. Frank lanza granadas en un lugar de encuentro de pandilleros. Daredevil intenta detenerlo, pero enfrenta la furia de los perros del infierno, viviendo otra escena de pasillo brutal. Karen descubre archivos relacionados con el símbolo de Punisher en radiografías. Episodio 4. Centavo y de a diez. El capítulo comienza con un funeral irlandés, donde hay varios cuerpos en una iglesia. Finn, un gángster irlandés, está furioso por la muerte de su hijo a manos de Punisher. Este jura venganza. Los irlandeses inician una violenta búsqueda de Punisher por toda la ciudad. En el funeral de Grotto, Matt busca redención, pero el sacerdote le aconseja que la culpa es una señal de que su trabajo no ha terminado. La investigación de Karen sobre archivos sugiere un encubrimiento y ella decide emprender su propia investigación. Mientras Matt, Foggy y Karen discuten sobre los archivos de Punisher, Foggy propone abordar un caso no criminal, pero Karen se va con los archivos. Daredevil recoge su traje mejorado de Melvin. Karen investiga a George Buck, quien revela que el Punisher estaba en coma antes de resucitar. Frank, que se encuentra en un parque donde hay un tío vivo, es capturado por los irlandeses. Daredevil escucha por la radio de la policía sobre ese ataque y busca información sobre Punisher en la escena del crimen. Los irlandeses capturan a Frank, amenazan con torturar a su perro y exigen su dinero. Karen irrumpe en la antigua casa de Frank y descubre detalles de su pasado. Mientras, los irlandeses abren el maletín con el dinero y explota. Daredevil aparece donde está Punisher y entre los dos derrotan a Finn y a todos los súbditos. De hecho, esa escena mola un montón, es muy comiquera. Punisher intenta matarlos, Daredevil intenta todo el rato que no los mate y acaban escapando. Dándonos John Berzal, ya cuando ha escapado y está en un cementerio, una de las mejores actuaciones del UCM jamás vistas. Esa escena donde habla de su pasado es crema de la crema. Además, justo en ese momento aparece la policía, aparece Mahoney, el policía que siempre está relacionado con Matt y Foggy. Ese momento está muy bien porque Daredevil se da cuenta que realmente Nueva York lo que necesita es policías buenos. Y ve en Mahoney una oportunidad para que pueda escalar en su trabajo. ¿Cómo? Pues diciéndole a todo el mundo que él ha sido el que ha encontrado a Punisher. Y la verdad es que para su carrera le va genial porque se convierte en un detective más potente. Deja, digamos, de ser policía de calle. Al final del capítulo, Karen y Matt pues tienen un momento más íntimo, pero cuando entra en su casa a Matt descubre que dentro estaba una antigua novia, Electra. Episodio 5 Kim Baku Este episodio nos adentra en un flashback que revela la tumultuosa relación de hace 10 años entre Matt y Electra. Durante esta época la pareja experimenta momentos de rebeldía y complicidad desde visitar el gimnasio de boxeo de Matt hasta enfrentarse al asesino de su padre. A pesar de su amor, su relación llega a su fin cuando Matt se niega a asesinar al culpable. En el presente Electra irrumpe en el apartamento de Matt en busca de su ayuda legal para enfrentarse a la Roxxon Corporation, pero él se muestra enfadado y se niega. Karen, molesta por la distorsionada imagen de Punisher en los medios, decide investigar el pasado de Frank Castle y traiciona la confianza de Matt al irrumpir en su casa. Mientras tanto, la asistente del fiscal de distrito exige los archivos del caso Grotto, pero Foggy se mantiene firme en la necesidad de una orden judicial. Electra y Matt participan en una reunión con Roxxon que se ve interrumpida por problemas técnicos. Ella ha pirateado el sistema. Karen, enfadada por la injusta percepción de Frank, busca pruebas en los archivos de un periódico y descubre la conexión de Castle con una guerra de bandas. Enfrentándose a la trágica realidad de Castle, Karen negocia con el editor del periódico para obtener acceso a archivos más profundos. Mientras tanto, Matt y Electra se disponen a pelear de nuevo juntos contra la Yakuza, enviada por el dueño japonés de Roxxon. Episodio 6. Solo remordimientos. La Yakuza irrumpe en el apartamento de Electra después de descubrir que ella manipuló sus servidores. Sin embargo, Electra y Daredevil demuestran ser una fuerza formidable, derrotándolos en un enfrentamiento impresionante. Después de la batalla, Electra y Matt comparten una comida en un restaurante y Matt exige saber cómo descubrió su identidad como Daredevil. Electra responde con humor sugiriendo que su trasero, inconfundible, no puede ocultarse. Ella busca la ayuda de Matt para enfrentarse a la Yakuza y establecen reglas estrictas para su colaboración. Nadie muere y no hay relaciones sexuales. Matt sugiere representar a Frank y negociar un acuerdo de culpabilidad, lo que preocupa a Foggy debido a la falta de recursos. Sin embargo, Matt argumenta que están salvando una vida humana, el principio fundamental de su bufete. Mientras Frank habla a solas con Karen, revela detalles sobre su pasado y la verdad detrás de la noche que mataron a su familia. Frank acepta el acuerdo, pero cuando llega el momento de la declaración, se declara inocente desafiando al fiscal del distrito. Matt se mete en una limusina de Electra y su relación con Karen se vuelve incómoda. Electra y Matt asisten a una gala con la esperanza de obtener información sobre actividades ilegales de Rockson. Su misión implica robar la tarjeta de acceso de un contador llamado Stan. Después de un astuto plan que involucra sexo, vino derramado y un breve enfrentamiento con la seguridad, logran obtener la tarjeta y descubren un libro de contabilidad cifrado. Episodio 7 Semper Fidelis Es el momento de seleccionar el jurado para el caso de Frank Castle y las opiniones sobre él varían desde considerarlo un asesino desquiciado hasta un héroe que aborda el crimen de una manera que la policía no puede. El equipo legal compuesto por Foggy y Matt y Karen contemplan la estrategia de argumentar la locura pero Frank se niega ya que considera que sería un insulto a los veteranos con trastorno de estrés postraumático. Deciden buscar la manera de convencer al médico forense de que admitan la manipulación de los informes sobre la muerte de la familia de Frank aunque parece una tarea difícil. Matt, quien debería realizar las declaraciones iniciales llega tarde después de pasar la noche luchando contra el crimen con Electra. Esto proporciona a Foggy la oportunidad de destacar en la corte presentando una declaración inicial convincente que destaca la situación de Frank. Un soldado que dejó una guerra solo para encontrarse en medio de otra en las calles de Nueva York. La tensión crece entre Matt y Foggy ya que el primero no está dedicando suficiente tiempo al caso y mantiene en secreto su relación con Electra. La relación de trabajo entre Matt y Karen también se ve afectada cuando descubren que no están de acuerdo sobre el destino de Punisher. Matt quiere encerrarlo mientras que Karen no está tan segura lo que marca su primera gran disputa. Después de una noche de combate e investigación con Electra Matt reflexiona sobre su pasado romántico con ella y ambos se concentran en descifrar una página encriptada del libro de contabilidad de la Yakuza. Al descubrir que es un registro de próximos envíos rastrean una obra de construcción de Hell's Kitchen encontrando a la Yakuza cavando un enorme agujero. Episodio 8 Culpable La Yakuza está empeñada en proteger su excavación y Matt y Electra se ven atrapados en una violenta confrontación. Electra resulta gravemente herida en la pelea pero su vida es salvada por la llegada inesperada de Stick. Este último revela que la espada que hirió a Electra estaba envenenada y que él conoce el antídoto. Mientras Stick trabaja para salvarla surge la pregunta de quién es realmente Electra y si ella puede adoptar la ética de Matt Murdock como vigilante. Stick revela la existencia de una guerra más grande involucrando a una organización llamada La Mano lo que añade un nuevo nivel de complejidad al panorama. Electra admite que bajo el entrenamiento de Stick se enamoró de Matt rompiendo así una regla fundamental. Cuando Karen aparece inesperadamente en el apartamento de Matt se produce un momento bastante tenso. Karen informa a Matt que Frank Castle subirá al estrado como testigo pero se va del apartamento. Electra decide dejar a Stick y unirse a Matt pero le deja claro que Karen es lo más importante para él. En el juicio las cosas parecen ir bien para la defensa de Frank Castle con errores del fiscal del distrito y testimonios a favor de Castle. Sin embargo cuando Frank toma el estrado las cosas se complican. Matt pronuncia un emotivo discurso sobre la necesidad de vigilantes en la ciudad pero Frank interrumpe diciendo que disfruta matando criminales y que lo haría de nuevo. Esta revelación impactante pone en duda el enfoque de Matt en el caso. El episodio culmina con una sorpresa en la prisión donde Frank es llevado a un encuentro con Wilson Fisk. Fisk le informa a Frank que ha recibido su mensaje. Boom. Episodio 9 7 minutos en el paraíso El episodio sigue la trama del encarcelamiento de Frank Castle y su encuentro con Wilson Fisk en prisión. Fisk ofrece a Frank la oportunidad de vengarse del responsable de la masacre de Central Park. Un hombre llamado Duton uno de los prisioneros enemigos de Fisk tiene información sobre ello. Frank acepta la oferta de matarlo y con la ayuda de Fisk elimina a los hombres de Duton y obtiene información sobre el verdadero orquestor de la masacre un super traficante llamado Black Smith. Aquí viene uno de mis momentos favoritos de la serie y es que Kimping una vez Frank mata a su enemigo le encierra ya que tiene policías en la cárcel en nómina. Frank mata cada uno de los secuaces de Duton y se acaba enfrentando al propio Kimping. Fisk le ofrece salir de la cárcel y así poder matar al asesino de su familia. Karen Page mientras tanto se adentra en el mundo del periodismo de investigación y descubre que la masacre de Central Park no fue lo que parecía. Encuentra pruebas de que un policía encubierto fue retirado de la escena y sigue la pista para descubrir la verdad detrás de la masacre. En cuanto a Matt y Elektra después de la violenta confrontación contra la yakuza en el episodio anterior Elektra cura las heridas de Matt y se ocupa de limpiar la escena del crimen. Sin embargo Matt insiste en que debe enfrentar la guerra solo y le pide a Elektra que se vaya. La trama se vuelve más intensa cuando Matt sigue una pista que le lleva a un almacén donde descubre que los yakuza están cultivando personas por su sangre lo que apunta a un tema de inmortalidad. Además Matt se enfrenta a Nobu un ninja al que creía haber matado en la temporada anterior. La guerra de la que hablaba Stig parece haber empezado. Episodio 10 El hombre en la caja El detective Brett Mahoney investiga un almacén vinculado a la yakuza. Habla con Dar Deville y le explica todo lo sucedido. Matt visita a Claire en el hospital donde ella cuida a las víctimas del almacén y escucha que Frank Cassell ha escapado de prisión. El fiscal del distrito confiesa lo que realmente sucedió en Central Park y el posterior encubrimiento. Hablan de Blacksmith que es básicamente el mayor traficante de drogas que jamás se haya visto. Ella admite haber dado luz verde a la operación encubierta a pesar de que puso en riesgo a los civiles pero ella dice que Blacksmith nunca apareció y que todo se fue de madre. Las bandas se pusieron nerviosas se atacaron mutuamente con la mala suerte de matar a la familia de Frank. Ella cree que Punisher ahora apunta a su familia en busca de venganza pero Karen le dice que Frank tiene códigos y que su objetivo no será su hija. Efectivamente el objetivo debería de ser la fiscal del distrito y es asesinada delante de ellos. Matt confronta a Fisk en la cárcel ya que es el culpable de que Frank haya escapado amenazándolo con buscar lagunas legales para mantener a Vanessa lejos. Fisk le revienta la cara contra la mesa. Mientras tanto Karen y su editor investigan si realmente Punisher ha matado a la fiscal. Electra bajo el nombre de Luis se encuentra en un aeropuerto y lucha contra un hombre enviado por Stig. Dos policías escoltan a Karen a su apartamento donde Frank aparece asegurando que no estuvo involucrado con la reciente matanza. Sin embargo el apartamento es atacado y Frank protege a Karen. En los minutos finales en el hospital Claire descubre que las víctimas del almacén las que estaban drenadas con sangre se han convertido en zombies revelando un giro bastante sorprendente. La mano está a punto de asediar el hospital. Episodio 11 380 La mano ataca al hospital y Daredevil salva a Claire pero estos se llevan a uno de los zombies. Karen declara ante el detective Mahoney pero no revela la parte de la historia en la que Frank le ayudó. Matt se entera de la verdad. Hay alguien interesado en que el nombre de Punisher se asocie a esta muerte. Todo apunta a Blacksmith. Karen se convierte en un objetivo y Frank la escolta y se la lleva a un restaurante pero en realidad es un señuelo ya que sabía que alguien espiaba a Karen. Le dice que se vaya y se enfrenta a dos matones de Blacksmith. Les mata lógicamente no sin antes descubrir su ubicación. Daredevil busca la colaboración de Madame Gao para enfrentarse a Blacksmith competencia directa de la mafiosa china. Le ha robado todo el territorio que controlaba en Nueva York del tráfico de heroína. Claire descubre que alguien poderoso ha donado mucho dinero al hospital para que todo lo sucedido no salga a la luz. Eso va en contra de sus principios y dimite. Punisher sigue el rastro y encuentra en un barco supuestamente a Blacksmith. Cuando está a punto de matarlo Daredevil le detiene y le dice que no es la persona que busca. Pelean de nuevo y Frank insiste en que meterlo en la cárcel no servirá de nada. Ha de matarlo sí o sí por lo que hizo. Matt reconoce que quizá esta vez él tenga razón. Pero justo aparecen matones. Punisher se deshace de ellos explotando el barco. Electra se deshace de los alumnos de Stick y estos avisan a Matt antes de morir. Electra quiere matar a Stick. Y vemos algo muy misterioso. La mano vuelve a conectar al yonki zombie del hospital a un tanque misterioso. Episodio 12 La oscuridad al final del túnel Daredevil interviene para detener la pelea entre Electra y Stick. Ella quiere acabar con su vida ya que Stick lo intentó antes mandando al matón del aeropuerto. De repente los ninjas de la mano aparecen y se llevan a Stick. Mientras tanto en el lugar de la explosión del barco el detective Mahoney y Karen discuten la presunta muerte de Frank Castle. A pesar de no haber identificado cuerpos Karen considera renunciar a su investigación. Sin embargo su editor la motiva a seguir la historia recordándole que Punisher no es un asesino a sangre fría. Karen visita al coronel que testificó en el juicio de Frank y descubre información sorprendente sobre él. Él es Blacksmith. El coronel la toma como rehén y se la lleva en el coche pero Frank le embiste con una furgoneta. Punisher se enfrenta al coronel le mata y descubre un arsenal de armas que le vendrá de lujo para su cometido matar uno a uno a todos los implicados en la muerte de su familia. Mientras tanto Daredevil escucha la tortura de Stick por la mano y lo rescata a tiempo. Electra ataca a Stick pero Nobu revela que Electra es el cielo negro de la mano. Les fue arrebatada de niña y sostiene que ella es el arma viva definitiva. Además se revela en un flashback que Stick quiso salvarla de pequeña dejándola en una familia rica para no levantar sospechas y que la mano no la encontrase pero ella sintió que le abandonó. Pese a que la oferta de la mano es tentadora Electra junto a Daredevil y Stick escapan. Nobu vuelve a morir pero resucita al cabroncete. Episodio final Un día frío en la cocina del infierno Matt tiene a Stick atado en su apartamento y discuten sobre Electra y la dificultad de controlar al cielo negro. Matt cree que son unos fanáticos y que son chorradas de misticismo. En el tejado Electra y Matt debaten sobre su próximo paso con Matt sugiriendo enfrentarse a la mano. Ella realmente cree que tiene algo especial y que la mano está en lo cierto. El plan es separar a Nobu de sus soldados y meterlo en la cárcel. Como las cosas entre Foggy y Matt no van bien Foggy ha buscado trabajo en la empresa de Jerry Howard la superabogada de Jessica Jones. Hasta ahora Daredevil no tenía su famosa porra a gancho y su sastre le da una para la gran batalla final. Daredevil visita a Mahoney y descubre que alguien ha buscado información sobre Daredevil. Alguien muy poderoso quiere saber a quiénes ha salvado durante todo este tiempo. Karen una de esas personas es secuestrada por la mano quien la lleva junto a otros rehenes vinculados a Daredevil. Electra advierte a Daredevil de que es una trampa pero él se lanza a la acción para salvar a los cautivos. Una vez salvados en un almacén Daredevil lucha contra la mano con la ayuda de Electra. A pesar del respaldo de la policía Matt y Electra asumen que podrían morir. Electra revela que quiere estar con Matt ya sea románticamente o como compañeros justicieros. En la batalla final Daredevil está a punto de ser atacado mortalmente por Nobu pero Electra se interpone y muere en los brazos de Matt. Punisher ya con el logo de la calavera le cubre y aparece brevemente para ayudar a Rojo antes de retirarse. Si no lo he dicho Rojo es como le llama Punisher a Daredevil. Red. Matt lanza a Nobu desde la azotea del edificio pero vuelve a resucitar en el suelo. Eso sí no espera la llegada de Stick que le corta la cabeza para que no vuelva a levantarse. La temporada acaba con Matt y Stick despidiendo a Electra en el cementerio. Karen trabaja de periodista y escribiendo sobre todo lo sucedido y Foggy siendo nuevo empleado de una gran empresa. Matt le muestra a Karen la máscara y le dice que es Daredevil mientras Frank regresa a su hogar y quema su casa. Y acabamos viendo que la mano ha obtenido el cuerpo de Electra y la ha resucitado. Y hasta aquí el resumen de la segunda temporada de Daredevil. La verdad es que es muy muy buena. Sí que decir aquí que creo que todo lo que es Punisher funciona muy bien y sigue siendo pues una maravilla. Creo que todo lo que es la introducción de Punisher está muy bien metida. Es de las mejores historias de origen que se han metido en un tema de cómics. O sea, realmente creo que mola un montón cómo vas descubriendo todo lo que ha sucedido y tal. Vamos, increíble. Yo porque conocía el pasado pero si hay alguien que no lo supiese, que no conociese el personaje, seguramente que se sorprendió bastante como lo van mostrando en la trama de la serie. Esto está muy guay. Además, la interpretación de John Bersall es alucinante. O sea, es que es él. Es cojonuda. Hay momentos muy buenos cuando charla en el cementerio y le cuenta lo de su hija. Vamos, es increíble. Si me he visto ese speech diez veces en mi vida, no exagero, ¿vale? Me encanta. Pero sí que es verdad que todo lo que es de Electra y la mano es lo que más me enflojea, la verdad. O sea, todo el tema este de drenar la sangre, no se acaba de entender muy bien cómo funciona todo eso, Tampoco la actriz me pareció una locura, pero bueno, no lo hace mal. La verdad es que viéndola de nuevo, creo que interpretativamente está muy bien hecha la historia de ella, De cómo está enamorada de Matt, todo lo del pasado, que es muy gris, ¿no? Que no es como dar débil, ella no tiene problema con matar, ¿no? Es como que ha seguido, digamos, las normas de Stick mucho más allá, ¿no? Que el propio Matt. Creo que está muy bien y que puede dar juego si aparece en el futuro, Bueno, va a aparecer ahora en Defenders, pero que bueno, que luego a lo mejor pues la veremos más, quién sabe. También está muy bien, ¿no? Toda la trama de Foggy y Matt separándose, ¿no? Porque él sabe que es dar débil pero no puede con ello y los dos pues se enfadan y tal, ¿no? También eso afecta un montón a Karen, no sé, creo que realmente avanzan los personajes, ¿no? Ves la primera temporada y ves esta y no están en el mismo sitio y eso a mí me gusta, ¿no? Que un personaje vaya avanzando, ¿no? Y vaya abriendo otros temas. Así que es verdad que ya ha llegado un punto en que Karen no es como que está en todos los merdados, o sea, realmente Mahoney lo dice y dice, tía, estás en todos los lados, sí, qué verdad, ¿no? Increíble las peleas de Punisher y Daredevil, increíble la pelea del pasillo de Daredevil en el tercer capítulo, si no recuerdo mal, también la escena de Punisher en la cárcel, Matando a todo el mundo ahí y cada vez más cubierto de sangre, es brutal. El momento de Matt Murdock abogado contra Fisk, ¿no? donde le revienta la cara, bueno, tiene escenas que son alucinantes y ya te digo, o sea, todo lo que es la mano es lo que más me flojea, es como que, bueno, sí, pero no me gustó tanto en comparación, ¿no? Digamos que si la serie se dividiese entre Punisher y la mano, la verdad es que la de Punisher la pongo en un 10 y lo de la mano lo pongo en un 7, por ejemplo. En fin, importantes y inhumanas, ¿qué os pareció a vosotros la segunda temporada de Daredevil? Espero que me dejéis aquí abajo en los comentarios vuestra opinión y además, ¿qué opináis de esta sección? ¿Os está gustando? No tiene excesivas visitas, ¿vale? No es algo que sea que, bueno, me estoy aquí forrando, pero realmente creo que es algo que es importante tener en el canal, ¿no? Creo que es una idea muy buena para que pues siempre tengamos la opción, ¿no? De redescubrir cosas que han pasado en el pasado, nunca mejor dicho, de los personajes de Daredevil, ¿no? o del universo Netflix que creo veremos más pronto que tarde. De hecho, ayer mismo la actriz de Jessica Jones, ¿no? Kristen Ritter subió una foto con una camiseta que llevó como Jessica Jones y siempre está ahí alimentando que podría volver, Y que tiene ganas de volver. Así que, bueno, estoy convencido de que Daredevil Born Again pues será, será eso, Será la continuación, De todos estos personajes. Próximo capítulo de Se hizo Canon, Luke Cage. Si te ha gustado el vídeo, like, suscríbete, mi nombre es Daniel Aji y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.